Ahora dicen que ellos se buscan, que están cotizados, que mangan par de pesos, que andan en un carro rentado, que ni es de ellos, eso es mentira, eso es mentira. Pana, ¿cuál es tu envidia? Si tú no puedes con tu vida y con la mía. Pana, ¿cuál es tu envidia? Si tú no puedes con tu vida y con la mía. Ustedes te han quedado como un motor sin gasolina, pile carro, pile pinti de cotorra, nananina. Siguen sonando Paco cuando suben a tarima, yo rompo mi instrumental y quito y vuelvo a la esquina. Bálvaro, le bajamos demasiado picante, tu jeven sin mimi sigue voceando el comandante. Salimos en la película y ustedes comediante, le bajamos los botón con la cubana y los diamantes. Baje patana, en este coro somos uno y no corremos con los ranas. A los que están privando de que tienen pila de lana, le trajo un moreno grande como una banana. Pana, ¿cuál es tu envidia? Si tú no puedes con tu vida y con la mía. Baje patana, ¿cuál es tu envidia? Si tú no puedes con tu vida y con la mía. Baje patana, suelta a 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 la mía. Y usted haciendo paquete, tira un gem y se pegó y de poco es un cohete. Oye a este, diciendo por ahí que está pegado, tira un tem en el 2000 y más nunca me ha sonado. Rambo ya le dio knocka, te han quedado, batean de fau, es que por más que brinque salte de cotorra te han quedado. Yo sigo marcando el sello diferente como en China, con mi flow, con mi rima pero siempre disciplina. La menor moviendo el culo cuando prendo la bocina y los Jeral criticando más con core en toda la esquina. Baje patana, suelta a la mía. 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 Leo R.D. produciendo, la maldita vuelta, el completo R.D. A los music, el fútbol 21, son visión, Emanuel, Darian Gravel, de lo mío personal.